¡Hola gente! ¿Cómo están? Como vieron en el título de este vídeo va dedicado a buscar un lugar donde almorzar en Matanzas porque en el ABNB no nos incluyen el almuerzo, entonces tenemos que salir donde almorzar porque tenemos hambre y no sabemos nada, estamos perdidos, así que vamos a encontrar algún lugar donde almorzar acá en Matanzas y yo diciendo que no había basura Bueno, sí hay basura, pero menos que en La Habana, considerablemente menos que en La Habana, bastante menos Andamos caminando por la calle y entonces no sé un lugar donde almorzar Según yo, hay un restaurante que se llama El Chef Bahía o algo así, que a veces a qué vamos a ir Mira como, igual que en La Habana, los carretilleros estos en la esquina ¿Cómo venden cosas? Hay que seguir recto, mira un chaco Mira, eso podría ser un posible lugar, deberíamos comprar algo para las meriendas Bueno, a la vuelta, vamos a comprarle a la vuelta No tenemos nada para merendar en el Airbnb si nos entra hambre por la noche, por la tarde, a cualquier hora, miren eso Si nos entra hambre no vamos a tener que comer Miren, hay como una, esto está súper bonito, a mí me gustaría vivir aquí Ok, no, si fuera la capital Pero o sea, esta estructura en plan, el edificio con la cancha de básquet aquí A mí me parece genial porque o sea, la gente que vive acá puede entretenerse jugando básquet Los mercaditos estos donde venden comida Siempre venden comida Ahí está la bahía hermosa, preciosa de Matanzas Bueno, creo que este es el restaurante Si es Bahía Podemos preguntar Está muy lindo Vamos a preguntar Me estaba contando el dueño del Airbnb Que es el lugar que se llama La Salsa Es muy conocido aquí, que es como una disco Una disco, pero la verdad yo no conozco No conocía nada de esto Porque el restaurante todavía está cerrado Es ese de esa esquina Hay algo que tengo que decir Y es que está muchísimo más limpio que la Bahía de La Habana Bueno, es que está más grande Está muchísimo más grande, obviamente Más amplio que la Bahía de La Habana Pero también está demasiado limpio Por lo menos esta zona Vean Qué bonito Súper bonito Recuerden que para esa parte de allá Está Varadero Que es la mejor playa de Cuba Hicimos un video por allá Así que si quieren verlo Pueden ver en mi canal de YouTube Así que todo esto es Parte de la mejor playa de Cuba Toda esta zona Obviamente No sé si recuerdan Hace ya se hizo popular Algo que pasó aquí en Matanzas Porque bueno Dejó muchas muertes Además fue un hecho Que impactó a todas las personas Una de las calderas Bueno, no sé si se llama así Digamos ustedes Cómo se llaman estas cosas ¿Cómo? Ah, uno de los super tanqueros De petróleo De esos que están allá Explotó Y fue un caos total Lo pueden buscar en internet Para que vean Y la verdad Estuvo fatal todo eso Pero vean Qué grande Es la ciudad de Matanzas Es todo eso Ya tengo muchas ganas De visitarlo La verdad Dicen las personas Del restaurante Que abren A las A las 12 En punto Así que Bastan 10 minutos Vamos a estar esperando aquí En teoría Ya el restaurante Está abierto Entonces vamos a ir A ver qué tal Espero que podamos almorzar aquí Porque al moverse en Matanzas Es complicado El hostal Cien motos Esto Entonces espero que podamos comer aquí Bueno, son las 12 y 10 Pero ahí se que están haciendo La reunión de apertura A las 12 y 10 Se abren a las 12 Y le están haciendo La reunión de apertura A las 12 y 10 Voy a mostrarlo Aquí está el menú En el teléfono Todo lo que tiene el precio Es lo que hay Ahora mismo Recuerden que la situación Con la comida en el país No permite Que los restaurantes Que tenga la mayoría De las cosas puestas Entonces pedimos Unas croquetas De entrante Dariel pidió Barros Con ropa vieja Y yo pedí Una pizza hawaiana Y ahora vamos a pedir De refrescos más Vamos a ver En total Cómo nos sale esto Y si realmente Vale la pena La verdad El lugar está súper bonito Y hasta ahora La atención Ha sido muy cool O sea Son muy amables Entonces un 10 de 10 Y más por esta vista Trajeron el entrante Estas croquetas Con pasta Se ve bastante bien Y ya obviamente La probé Y sí está rica ¿Te gusta a ti? Sí, sí La pasta Miren Llegó mi pizza hawaiana Ustedes saben Que yo soy súper fan De la pizza hawaiana Y también llegó El arroz con gris De Dariel ¿Esa es la ropa vieja? Sí A ver Ay, la mosca Ustedes saben Ustedes saben Que rico ¿No? Muestra, muestra San Francisco ¿De dónde? Y otro refresco de color ¿Es la ropa vieja? ¿Qué es lo que ha称? 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 ok entonces como siempre que vamos ahí está el logo esperate que estoy lleno como siempre que vamos a un lugar de referencia obviamente vamos a decir la opinión número uno lo único que no así como que medio me gustó pero no es algo tan grave como para decir que el lugar no se merece las 5 estrellas es que tienen puesto que abren a las 12 del día y a las 12 y 10 están haciendo la reunión de apertura pero bueno eso no es algo tan grave como para decir no al lugar número dos la atención yo digo que es una de las cosas más importantes porque la comida puede estar muy buena que si la atención es una mierda el lugar es una mierda la atención estuvo genial la chiquita que nos abrió la puerta fue súper agradable me cayó muy bien y ya la otra que nos atendió estuvo súper bien la atención por eso un 10 de día entonces vendría faltando el tema de la comida a mí me encantó perdón literalmente estuvo muy buena las croquetas estuvieron muy buenas las pizzas abueron estuvo muy buena darien dijo que su con gris con ropa vieja estuvo muy buena así que 10 de 10 también así que la calificación para el chef bahía de matanzas el día de hoy es de 10 de 10 se lo merece así que si tú estás en matanzas y te los puedes permitir te los recomiendo además que no es un lugar sumamente caro gastamos gastamos 4.450 pesos no es un lugar caro comprado con los demás pero si 4.470 pesos le voy a dejar la convención en dólares estuvo súper bien conclusiones el almuerzo que tuvimos hoy obviamente no va a ser el almuerzo que vamos a tener mañana porque fue demasiado caro pero la verdad que hoy llegamos súper deshidratados a matanzas y necesitábamos un almuerzo potente pero bueno estuvo increíble 10 de 10 veamos ustedes que les pareció bueno si no están suscritos suscríbete deja tu like y nada nos vemos en próximos videos los quiero muchas veces bye bye chau chau